¡Suscríbete al canal! 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 julio, entonces para que se pongan atentos en la en la este programa de mano, va a estar ahí la película, entonces para que la vean, eso es importante la verdad sí, imperdible, la habitación yo creo que, espero que salga el próximo año para que puedan estar a los arieles y debería llevarse todos los premios, así es, por ahí escuché que a finales de año, pero tienen la oportunidad de verla en julio, en Tijuana que también eso es nota, porque en México creo que nomás se presentó un corto de los ocho, en Guanajuato, entonces no ha tenido ni siquiera presentaciones. No, hace poquito hablaba con Siberio Palacios para otro programa que estamos desarrollando y me dijo que ni él ha visto tampoco entonces, pero los tiene a todos como en la mira, ¿no? Digo, ojalá funcione bien, pero bueno, ese es mi mi, este, mi bonus es la habitación de ocho directores distintos, una película mexicana Ahora, mi número cinco vamos a hablar, vamos a entrar ahora sí ya a la lista de listas, les va a sorprender porque todos creen que soy malo, frío y no tengo corazón, pues se equivocan porque en el número cinco tengo La Bella y la Bestia de Bill Condon No, pero usted siempre hace eso, si conocieran bien al señor Ray Handes que no me puede gustar este, no, no, pero ¿cómo se llama esta película de los los enfermos terminales que se enamoran? una ¿Cronic? ¿Cuál? No No, la de los ay, olvídenlo pero le gusta mucho el el cine romántico pues también le gustó las 50 sombras de Grey, ¿no? Pitch Perfect, ¿no? No, no no me acuerdo cuál es la que dices, me quedé la duda espero que podamos averiguar cuál es David Driver y la chava que sale en ¿Kingsman? Olvídalo Ok, ese corte violento que vieron ahí fue porque Ulises y Carolina, los chicos de producción más recordaban el nombre de la película llamada Bajo la misma estrella ¿Qué es? The Fault Between the Stars No me acuerdo porque cuando uno desprecia las cosas no las recuerda Pues bueno, buen cine, ¿no? El buen cine El que yo Cars 3 vine aquí a juzgar de buen cine Pero bueno Es buen cine La Bella y la Bestia de Bill Condon que es el próximo director, ¿no? de La Novia de Frankenstein Lo que hizo y voy a otra vez mencionar a Guillermo del Toro porque es la palabra clave aquí es como Cuenten cuántas veces va a decir Guillermo del Toro Y se llevarán algo Sí, sí Este un premio, ¿no? Una película El Blu-ray de Crimson Pignard No, este lo que me refiero es que me gusta esta idea es un cine y repito que ya casi no se hace La Bella y la Bestia afuera de que es de Disney o que es un clásico está basada en un clásico de Disney es una película un romance gótico o sea, como está escenografías castillos las monstruos la bestia creo que Luke Evans hace la mejor actuación de su vida como Gastón digo, se me hizo muy curada porque tenía que cruzar este balance entre caerte bien pero parece un arrogante mega arrogante villano, ¿no? entonces aparte de la actuación de Emma Watson que yo nunca he sido el fan más grande de ella creo que está bien o sea, está como para el papel la bestia pues es un mono en CGI así que pues no realmente Dan Stevens Dan Stevens pues sí, la hace bien no, copa su esfuerzo cualquiera lo hubiera hecho bien el tipo lo tenía en un trajesote así gris con zancos y no tiene que tener cierta habilidad para para manejar ese cochinero de ropa que le pone pero sí creo que digo, para los que conocemos la animación y la original sí fue como un paseo ahí por la nostalgia pero también creo que como sigue la tendencia de Disney y sus grandes adaptaciones cinematográficas en live action así que si no vieron La Bella y la Bestia porque pensaron que era como para niñas o algo así yo a favor puedo decir que a mí sí me gustó y creo que de lo que han hecho desde Maléfica que pues para mí la peorcita Cenicienta Cenicienta está buena ¿quién es buena? Cenicienta está normal buena, buena y yo creo que la que mejor conjuga todo es La Bella y la Bestia porque La Cenicienta para bien o para mal no es musical la viene para mal Kit Blanche Kit Blanche como la madrastra pero La Bella y la Bestia pues ya es es musical y aplica pues es como una copia calca ¿no? de la animación pero le salió bien con la música y todo está padre pues su número 5 mi número 5 señores se llama Maquinaria Panamericana del director Joaquín del Paso es una película mexicana de la que ya comentamos aquí en Esquina del Cine y que por cierto pueden es el episodio 129 entonces pueden regresar al episodio 129 y quiten este y brinquen y ya ya no diré nada no es cierto este no así siguiente ¿no? no este es una muy buena película es una muy buena ópera prima nada más este mencionar lo que por hacer como algo breve yo la yo hice la comparación entre la serie The Office y la cinta mexicana mecánica nacional este para quien haya una fusión como una fusión para que no hayan visto mecánica nacional búsquenla hasta en Netflix es una película de este es una película que está al alcance y muy representativa del cine mexicano de la década de los de los setentas entonces esto es una es una mezcla entre esas dos entre esas dos cosas y este pues pónganse atentos porque está nominada la Ariel y en julio ya el próximo mes están las nominaciones a la Ariel ópera prima mejor guión y mejor actriz este revelación bastante absurda bastante surreal pero sí muy muy buena de hecho les repito ahí tenemos el video si quieres una explicación una reseña un poco más amplia fíjense algo que no comenté la vez pasada es que cuando dije mecánica nacional es una película de Luis Alcoriza y algunos decían no pero tú mencionabas que era más como de Luis Muñoz pues Luis Alcoriza es el guionista de Luis Muñoz entonces pues sí una cosa va conectada con otra pues tiene mucho entra mucho en lo surreal así es entonces maquinaria panamericana de Joaquín del Paso es mi número 5 ahora vamos con número 4 después de 3 años vuelven estos salvadores intergalácticos llamados guardianes de la galaxia guardianes de la bahía con Dwayne Johnson guardianes de la bahía con Dwayne Johnson dirigida por Seth Gordon ¿cómo se llama? Seth Green no este guardianes de la galaxia de James Gunn sí el amo el ex troma este ex guionista Scooby Doo este genicillo que salió del cine de terror de bajo presupuesto luego se fue a hacer este guionista de cine comercial como Scooby Doo le dieron ya su propia franquicia a Marvel hace un par de años y entregó una de sus movies más taquilleras bueno que hay que decir que no es su no es su opera prima digo él hizo no no es líder no fue guionista de Zack Snyder también para el Don't Know que dé entonces nunca dije que fue pero dije finalmente le soltaron una franquicia así una compañía grande como Marvel le soltó y entregó que le dejaron no solo dirigir la segunda parte una cosa muy extraña usualmente estas películas tienen como miles de guionistas y pasan por miles de manos aquí casi casi de la pluma de James Gunn pasó a la pantalla esta segunda también no es guion nomás por James Gunn dirigida por James Gunn es muy difícil entonces es lo más cine de autor que puede encontrar en el cine comercial y creo que la película lo demuestra no es una ópera espacial como fue Star Wars en su momento como probablemente sea Valerian dentro de unos meses es este tipo de cine que son aventuras espaciales si está vinculado al universo Marvel pero creo que lo importante son los personajes esta banda de cinco piratas espaciales entre que salvan al mundo entre que son malvados y roban cosas entonces creo que la dinámica de los actores de los personajes es lo que hizo es como la primera pero yo lo veo como más grande y mejor como aumentado si como corregido y aumentado y si como cosas específicas pues no no quiero decir muchas de la película porque probablemente muchos ya la vieron también pero no sé a mí sí me gustó mucho y lo que mencionaste también de que Marvel regularmente no repite los directores creo que es la tercera vez que esto pasa con los rusos los rusos John Favre con Batman 1 y 2 y James Gunn porque también ya se está convirtiendo como en esta no como decirlo como estas películas hechas como tortillería pues es lo que son y es como que el que sigue el que sigue entonces darle la confianza a James Gunn y que sea James Gunn o sea como tú dices un director que viene pero del underground acá con trauma films del underground haciendo películas para trauma films y que empezó como guionista haciendo cosas como Scooby-Doo y que sea ahorita el que está como para mí es el que está más afianzado bueno después de los rusos y le soltaron que a los rusos le están dando la confianza pues de ya de conjugar todo este mundo cosa que no está pasando con la otra del hermano menor de Marvel de Disney que es Star Wars ¿no? ah exactamente pero está interesante porque si le están dando como cierta libertad y James Gunn se ha sabido como acoplar a lo que está pidiendo Marvel porque se están dando muchos los casos en Disney sobre todo como ya vimos que Phil Lord y Chris Miller a mitad de la película se fueron o que Abba los corrieron es que eso sí bueno diferencias creativas y dijeron que era la manera más exacta de escribirlo pero los corrieron los corrieron y luego también recordar que Edgar Wright se salió del proyecto de Ant-Man que Abba Duvernay se salió del proyecto de Black Panther que a Patty Jenkins la sacaron del proyecto de Thor es como un balance ahí extraño es que James Gunn sea el hombre que ha demostrado que sí se puede tener la visión que él tiene y de todos modos también está la ventaja de que los personajes no son tan conocidos pero creo que esta segunda parte ya conllevaba más responsabilidad y creo que lo que lo hizo bien y de todo creo que lo que le debe a su pasado es lo absurdo como escenarios extraños personajes pues David Hussle fue y aparte le soltaron ya le soltaron una 3 también exactamente entonces va a ser el primer director que va a hacer una tercera va a dirigir la tercera entrega de una misma saga porque recordamos que Iron Man Shane Black se aventó la tercera los rusos no sé cómo les vaya a ir con Infinity War cómo le van a poner no sé pero vamos a ver qué pasa con eso entonces bueno y esa es guardián es mi número 4 bueno mi número 4 vamos a seguir en este universo de superhéroes pero yo me voy a ir con Logan Logan una película que no tuvimos oportunidad de comentarla en esquina del cine no también por eso es este recuento porque como estuvimos como dos meses tres de vacaciones de hecho por eso aprovechamos Guardián de la Galaxia y desarrollarlo un poquito más entonces a mí Logan tenía ciertas expectativas con la película no me gustó lo que hizo James Mangold con la segunda entrega sin embargo digo desde el avance también ahorita está mucho la onda de que los avances están fregoncísimos y la película está más o menos el avance era muy bueno y me gustó mucho la película por este giro que le dio al personaje si es un personaje que viene de la historieta pero no sé digamos que no forma parte de este cine de superhéroes que estamos viendo últimamente que de entrada las X-Men nunca se han apegado a ninguna especie de línea de tiempo para bien y para mal para bien Logan para mal y ahora estamos viendo las últimas cosas que hicieron con X-Men hasta Deadpool se burla ¿cuál profesor Javier? James Mangold o Patrick Stewart pero aquí lo interesante fue precisamente eso ¿no? que y también qué bueno que mencionaste Deadpool porque el éxito de Deadpool que era clasificación le dio luz verde a este proyecto donde por primera vez vemos al personaje de Wolverine Logan actuando como regularmente lo veíamos en los cómics siendo violento sin caer en lo gratuito sino es un personaje agresivo con muchas broncas ¿no? entonces aquí sí está justificado bastante exactamente yo sí sentí que el personaje porque le hicieron mucho lo han dicho no somos los primeros que lo hicimos pero sí le debe mucho al Western este sentido del héroe que ya está como en sus últimas pero pues todavía sí siente como este conflicto interno de o hacer el bien o hacer el mal o no hacer nada o no hacer nada nada más huir de su realidad eso está muy padre y también creo que cayó en el mejor momento ya mencionamos llegó en un momento en que Deadpool funcionó que demostró que sí podía funcionar como película con una clasificación para adultos y también lo que acabas de mencionar de este nuevo Western de este nuevo cine de Western como vimos en Hell or High Water entonces llega Logan entonces es una mezcla como de muchas cosas que la gente está el público está aceptando entonces creo que cae en un buen momento y la verdad James Mangold demostró el buen director que es o ha sido en otras producciones digo también tiene cosas horrendas como Day and Night con Tom Cruise que por cierto yo creo que eso junto con la momia ha sido sus peorcitas pero también tiene cosas muy interesantes como este Copland aquella película que hizo con Robert De Niro Silverstone o lo mejor cuando le dan sus libertades es cuando puede trabajar mejor probablemente entonces demuestra que es un buen cineasta entonces Logan es mi número 4 en esta lista señor Rihans mi número 3 no sé si 3 3 se trata de una pequeña película francesa llamada Voraz o Grave o Raw internacionales internacionales sí para que no crean que puros superhéroes aquí capas y espadas Julia Ducourneau entregó bueno esta película es del año pasado en Estados Unidos estuvo en circuito de festivales pero como dijimos al principio llegó aquí tanto al Cinetonala como un pequeño espacio en cartelar comercial en Cineteca también estuvo en Cineteca también de hecho estuvo casi como un circuito ahí extraño aquí en la ciudad es una película sobre esta exploración que hace sobre un adolescente la directora lo trata de plantear como en el vegetarianismo por así decirlo es una niña que ha crecido en una familia vegetariana tratan de evitar que coma carne a toda costa pero de una manera extrema de una manera extrema de una iniciación que va a hacer en la universidad también ella prueba como la carne por primera vez y resulta que le desata ahí unas extrañas pasiones y creo que esa es como la gran metáfora yo lo mencioné en una reseña que hice por Esquina del Cine.com donde yo lo veo donde es como simbólico pues del paso de niña a adulta como hay paralelos como Alicia en el País de las Maravillas es la odisea mental física el deseo sexual todas estas cuestiones que le despiertan a la chica no creo ahorita el nombre del personaje que hace mucho que la vi pero sí la actriz Garance Marillier creo que se llama siempre ha trabajado con esta directora sí que había un corto previo había un corto previo y la directora se estaba esperando a que la niña bueno tu amiga conocida tuviera como la edad para poder trabajar esta película bueno más que adolescente perdón porque están en la universidad sí están están en la universidad pero como sea es esta idea de estás dejando literalmente tu casa te dejan tus papás en la puerta de la escuela y de entrada como te manejan esto de la universidad este universo como caótico hasta yo lo veo como algo simbólico un poquito de como la imagen que tienen los papás de cuando dejan a los niños en la escuela de que puras perversiones y están tomando 24 horas del día todos los días toda la semana pero creo que juega mucho como con esos paralelos y repito creo que yo no sé cuál sea el siguiente proyecto de la directora Julia Ducourneau pero lo que sea que haga yo voy a estar ahí en la butaca en primera fila así es y no porque estoy aquí usted señor Brijández pero sí los invito a que vean su texto un verdadero análisis muy muy importante que hace para esquina del cine punto com ahí lo pueden ver son dos opiniones pueden checar las dos hay una de usted y otra de Joaquín Chávez pero chequenla de señor Brijández para que sea una idea más completa sobre este universo extraño de Raw mi número 3 es fragmentado o split como es su título original la película de Imran Shemalan un director del que yo ya no esperaba absolutamente nada incluso habiendo visto la de ¿cómo se llama la anterior? es que no sé cómo le pusieron aquí los visitantes los visitantes no The Visit allá fue The Visit no acuerdo como sí pero fue la película anterior sobre estos niños que van a visitar a sus abuelos y que se desata ahí es buena sí pero yo también siento que eran tantas las cosas malas que había hecho Amy of Shemalan en el pasado que esta resultó así como lo novedoso pero con split creo que sí se reivindica tiene todos los elementos de una película de suspenso trata precisamente sobre un hombre bueno hablando de James McAvoy hace un momento con los X-Men interpretado por James McAvoy que secuestra a unas chicas y en el secuestro pues empezamos a ver que el tipo tiene infinidad de personalidades este y vamos viendo cómo viendo cómo él está siendo tratado al mismo tiempo por una psicóloga cómo van descubriendo el origen de esta de personalidad múltiple y cómo las chicas tratan de escaparse pero a mí lo que más me gustó yo sé que hay gente que dice que también opina lo mismo que no es la gran película que el twist es lo que la hace es una interesante para mí el twist es lo que la hace interesante entonces por eso no está en mi list para mí también tengo que decir en lo personal ese twist que la conecta con algo que yo aprecio muchísimo de este cineasta que eso fue lo que me atrapó más y que dije ¡wow! grité como adolescente ¡wow! así y sale un personaje al final que conecta todo seguramente lo saben uno lo va a decir para los que no lo han visto pero es el desarrollo porque yo seguí de cerca esa propuesta que Shyamalan hizo en la década de los noventas de crear un universo ahí tampoco lo voy a decir porque diría muchas cosas pero ya con eso es un universo extendido y para mí eso significa que Split es una una de las sorpresas me sorprendió mucho no esperaba nada y a veces cuando uno entra a la sala de cine sin esperar nada y se sorprende de esa manera pues sí lo deja uno impactado entonces me dejó me dejó con un gran sabor de boca y si adelante M. Night Shyamalan tienes todo mi apoyo no si es muy buena si es buena la película creo que no es que ya hasta lo insultaba ya no si yo siento que con The Visit se redimió pero esta fue la que le puso ahí la chérea al pastel de querida ya estoy de vuelta chicos y que Blumhouse también lo está apoyando de que antes escondían el nombre de él era una película por el director de hecho la película donde le quitaron el crédito fue la película de Will Smith o porquería de película y yo en su momento dije ya el último clavo en el ataúd de Shyamalan ya no volverá a hacer movies y miren me cayó así es entonces mi número dos nada más y nada menos que una maravillosa película la palabra clave maravillosa ¿vas a decir Guillermo del Toro también? no quizás referencia a Guillermo del Toro este no de Patty Jenkins Wonder Woman seguimos con los superhéroes seguimos con los superhéroes pero esta es la película de superhéroes que viene a definir todo el cine de superhéroes ay si no estoy de acuerdo que se ha hecho en los últimos 5 años buena película buena película si ahorita hablamos acepto que es una buena yo digo superhéroes en el contexto este heroico de espadas y que porque Logan puede ser buena pero Logan es más sombría más este creo que esta película trató de hacer otras cosas regresar como los héroes al espectáculo y lo hizo muy bien tanto Patty Jenkins Gal Gadot Chris Pine todo el elenco estuvo genial y me gusta porque la película dentro que es una película así de superhéroes y de moralidad y historias de moralidad y todo esto sigue te entrega como una que fue lo que me gustó de Hawks are rich de Mel Gibson que también pueden ver en Netflix este son estas como historias de si le da te da como una mirada este como sombría a la guerra este concepto de que realmente no hay villanos o puede que si haya pero no están como muy bien definidos pero también hay deidades que a lo mejor están manipulando a las personas porque sigue siendo el universo de ese y en el universo de ese siempre ha habido figuras más grandes que el hombre entonces creo que balancea esto muy bien y pues es la movie que más he visto en el cine este año así que Wonder Woman y también fue un hit de taquilla en Estados Unidos y en todo el mundo y también lo pueden ver en el episodio 129 de esquina ah si ya hicimos un review no me acordaba pero aquí lo voy a hacer otro review es la historia comienza adelante ya se dijo todo lo que se tenía que decir tres horas después pero bueno número dos Wonder Woman ok mi número dos usted va a opinar precisamente sobre esta película porque creo que usted lo tiene en un peldaño arriba es Get Out Huye de Jordan Peele la verdad digo también en ese mismo episodio de 129 y que tal si yo tenía Baywatch o La Momia en primer lugar no lo creo no lo creo no lo creo digo no tenemos tantos años colaborando juntos como para no descifrar ciertas cosas pero sí spoiler Get Out es mi número uno Get Out una gran película la verdad me emocionó mucho tenía mucho tiempo que no me de verdad se va a escuchar como cliché como el cliché de diferencias creativas de estuvo pegado a la butaca todo el tiempo realmente estuvo pegado a la butaca con todo y que tenía unas señoras enfadosos al lado de mí en la sala que estaban platicando toda la película no diciendo en voz alta lo que ya habíamos visto la señora lo está hipnotizando la señora si ya vimos sí señora por favor es la campanita sí señora estamos viendo la pantalla entonces una película que mezcla muchos géneros es suspenso tiene humor tiene romance incluso tiene drama entonces me gustó mucho y me gustó mucho la evolución y lo de las cosas más para mí críticas lo importante es que hace es el comentario social racial exactamente sí totalmente el tema principal es ese el racismo pero la manera en la que lo desarrolla Jordan Peele es bastante original y creo que eso es lo que le da un plus a la película y la convierte en la verdad si es una película del momento si es la película del momento funciona en taquilla funciona en la crítica que a veces esas dos cosas no 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 se van de la mano o sea o eres taquillera o la crítica te acepta eso es lo más extraño que en el top 10 yo estaba viendo box office mojo que es la página esta donde te ponen las mejores taquilla americana está en el top 10 get out de las películas o sea junto con Wondry Woman guardián de la galaxia con Logan con Bella y la bestia o sea en el top 10 para que sea una película chiquita pues si es si es un gran o sea me sorprende eso que dices tú que haya funcionado en taquilla y con la crítica y que aparte con la crítica y que aún así sea una película pues que si te hace te hace pensar pues al menos te hace plantear este como que vea ciertas situaciones o la perspectiva como de la otra persona que es lo que dicen mucho de las directoras por ejemplo por ejemplo tanto Wonder Woman como Raw aunque son muy opuestas claramente notas que hay una mujer detrás del lente porque son historias muy femeninas las que están narrando Get Out claramente es una historia de Jordan Peele que él también es parte de una pareja interracial su esposa es blanca entonces si se nota si se nota cuando si se nota cuando hay alguien diferente tras el lente o está suave cuando se nota pues y que no es cine como genérico el que se puede interpretar entonces eso creo que es uno de los grandes y también hay que mencionar que Blumhouse se está convirtiendo y lo dijeron lo dijeron los medios norteamericanos como esta especie de Pixar del cine de terror porque Split Blumhouse que fue un éxito de taquilla Pixar del cine de terror así dijeron fue un collider donde mencionaron eso sí fue un collider y este ahora Get Out que son películas por decir Split está más relacionado con la fantasía horror horror y este Get Out más con el suspenso pero no dejan de ser dentro de la casa productora de Blumhouse que le está apostando estos bueno en el caso de Emilia Shyamalan resucitar directores que ya tenían prestigio o nuevos promesas como Jordan Peele que ahorita es la gran promesa esperemos que se convierta en una realidad esperemos que no se quede en la ópera primera y me emocionó mucho cuando él rechazó ser Akira porque quiere preferir su visión muchos directores pero el día a cierto punto el día no ocupa esa lanita ya tiene tantos años de Matt pues es que mira si tienes de Matt TV de todo lo que estuvo los sketches que hizo los sketches que hacía con de Kim Peele para Adult Swim no Comedy Central perdón entonces pues ya tiene trayectoria realmente tampoco tiene la oportunidad de decir ahorita no ahorita Cineta no yo lo dijo no me acuerdo si fue en un podcast que escuché o en otra entrevista que él siempre ha sido fan del cine de terror y que él quiere hacer cine de terror con temas sociales que eso es lo que esa es la fase en la que está ahorita y lo que quiere explorar y dice tengo ahí otros dos o tres guiones con temas sociales pero de terror y ahí me intriga bastante ver esos guiones en pantalla porque no sé qué otras cosas va a decir hay que seguir de cerca a Jordan Peele de comediante televisivo a cineasta y pues digo yo no voy a decir más porque ese fue mi número uno también pero entonces ya no más quedaría pendiente su número uno que no puedo aprobar o desaprobar porque no la he visto pero bueno mi número uno es una cinta mexicana es un documental mexicano dirigido por el gran documentalista mexicano y eso ni usted lo puede negar porque no ha visto sus películas se llama Everardo González pero un documental no es película el documental ay ya voy a empezar con sus cosas sí, sí es cine sí es cine pero no es cine es una técnica únicamente pero no es narrativa es técnica documental sí, sí tiene narrativa porque tienes que armar todo un guión también para poder abordar el tema en una lista de cinco películas abordar el tema que vas a presentar en pantalla una película sin guión pero bueno entonces el título del documental es La Libertad del Diablo está la pudimos ver en Ambulante en la gira Ambulante tiene su estreno creo que para finales de año este ¿de qué va? pues es un es un documental que retrata los efectos en distintas personas sobre el crimen organizado sin decir dónde sin decir el por qué simplemente son víctimas que han sufrido esto y que tiene un elemento muy interesante en el documental es que todas las personas que están entrevistando tienen estas máscaras visualmente se ve curada digo en el tráiler lo único que he visto pero me gusta ese eso es parte de un trabajo de guión y desarrollo de la narrativa y de vestuario claro ya me convenció y ahí tiene ah mire la narrativa ya la descubrimos en un documental que interesante entonces este lo que me gusta es muy es devastador la verdad hacía mucho tiempo que yo no salía de una sala de cine tan tan golpeado si fue como un golpe así en la cara un vale de agua fría así es exactamente pero tiene muchos elementos interesantes porque Everardo González muestra se mantiene un poco incluso lo dijo en una entrevista me he estado dando un descanso de esta producción porque si le pegó muy fuerte como le pegó a Tatiana Hueso con Tempestad haciendo ahí un paralelismo con estos documentales pero no cae en el panfleto no cae en este cine de demanda si está haciendo un señalamiento pero lo hace de una manera tan sutil y tan devastadora que si se va el espectador con algo en su mente y en su corazón realmente es una película que tiene sensaciones muy fuertes y eso es lo que me llama la atención a mi son varios personajes cada uno narra como sufrió los embates del crimen organizado sin ser parte del crimen organizado si no sé si me explique siendo parte y no o sea desde lo que está interesante en la libertad del diablo es que entrevista víctimas y victimarios víctimas personas que han perdido sus hijos por un secuestro y victimarios desde un militar que ha decidido salirse del ejército porque no puede con eso hasta ex sicarios que están arrepentidos y conscientes de que lo que hicieron no tiene todos con máscaras todos con máscaras para decir que todos aparecen pues todos no somos nadie o siempre hay alguien detrás exactamente entonces eso es lo interesante es retratar víctimas y victimarios y la manera en la que ellos afrontan esta situación creo que es lo que le da al documental La libertad del diablo ser uno de los mejores documentales probablemente y de las mejores producciones que se van a ver del cine mexicano en este 2017 lo digo con toda seguridad no y de hecho digo para una versión un poco más extensa de esta mini crítica pueden leer también en esquina del cine así es un review que usted le hizo ahí para que lo chequen para que lo chequen más completo un poquito más extenso el por qué cómo y cuándo de este documental de Verda González y hacer una pequeña conexión también con Tempestad de Tatiana Hueso que de algún modo trata el mismo tema y que también le puede servir a ustedes amable público para ver que en el cine mexicano no nada más hay comedia romántica o comedia vulgar sino que también tenemos películas pero y tres idiotas ¿dónde quedó en su lista? en ningún lado o sea no 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 ¿por qué menciona el nombre? de Briandes van a querer ir a verla ¿cuál dijo? ¿cuál dijo? regrésale ¿cómo ser un Latin lover? tampoco entonces no nos no nos clavemos con ese cine si es el que está en cartelera haciendo taquilla pero también digo y tiene que haber como dijo en alguna ocasión Héctor Jiménez el actor tijuanense para hacer industria pues tiene que existir ese cine pero también si ustedes le escarban está Maquinaria Panamericana está la Plaza de la Soledad está Tempestad está la Libertad del Diablo si quieren ver algo más ligero está el Jeremías están las cintas de Mariana Chinillo como paraíso o sea hay de todo hay que escarbarle nada más no nos clavemos con que todo lo hace Derbez y todo lo hace Marta y Gareda lamentablemente son los que ahí están este generando taquilla y todo eso pero pues hay hay de dónde de dónde escoger y muy variadito entonces estas dos películas mexicanas yo las incluiría en estos seis bueno La Habitación perdón La Habitación Maquinaria Panamericana y La Libertad del Diablo son tres películas mexicanas que en estos seis meses este hay más pero esas son las que más más así como que más me impactaron y pues yo creo que con eso concluimos este pequeño especial donde cada quien recontó sus cinco películas y un bonus en lo que va de este año faltan otros seis meses más faltan muchas películas por ver muchas otras sagas que continúan pero el año se está yendo rapidísimo y viene Transformers señor Rijanes y viene Transformers Last Night que va a ser número uno de la siguiente mi villano favorito 3 mi villano favorito 3 entonces pues no sé algo yo creo que ya con eso nos despedimos pues que ingresen a las redes sociales señor Rijanes facebook.com diagonal esquina del cine en twitter donde lo pueden seguir a usted y aparte veo otras redes sociales me pueden seguir en instagram y en twitter arroba brijandes y también este programa recuerden lo pueden checar a través de la magia de Telenú telenú.tv donde está este episodio esquina del cine temporadas pasadas y mucho contenido más y a mí me pueden seguir en twitter en arroba esquina del cine y pues nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!